Carolina Prato embarazada y hasta sabemos que será, niño o niña, no te muevas de ahí que aquí te lo voy a revelar. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Y antes de ver la chisma y de ver este videito que les tengo preparado, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y comenten también porque ya saben que el algoritmo de esta plataforma así nos lo piden. Entonces si ustedes quieren seguir bien informados, apóyenme con todo lo que ya les dije, sin olvidarse de suscribirse. Ok, dicho todo lo anterior, vámonos directamente con la chisma porque resulta, resalta y rebota que hace como 15 días más o menos para ser exactos como el 10 y tantos de octubre, 17, 19, 20, no lo sé. Les di la noticia en vivo de que Carolina Prato estaba embarazada, la muchachita esta que da los deportes en multimedios televisión. Ella lo anunció en sus redes sociales y rápidamente yo se los anuncié por Instagram. No les pude hacer video porque obviamente se dieron cuenta que andaba de paseo, ¿verdad? Y bueno, ese día anunciamos que estaba embarazada, ¿verdad? Y que estaban esperando bebé junto con su novio, su esposo, su pareja, su concubino, no sé lo que sea, pero sí sé que va a ser el papá de ese bebé que está por nacer. Bueno, como ya les había compartido yo ahí la nota, ahora les traigo la sorpre de qué es lo que va a ser el bebé de estos dos tortolitos. ¿Y quieren saberlo? Bueno, pues yo se los voy a decir. Vamos a ver rápidamente este video. Ok, bueno aquí ya estamos listos. Hicimos una fake, pero ahora se viene el real. Aquí está el abuelo, el papá, la abuela y todos los invitados. ¿Están listos? ¡Sí! Aquí está Carlitos que va a estar con el teléfono. Ok. 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 3, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sí, 3, 2, 1! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahí estaba Bueno, él siempre sabía que era niño, yo creo ¡Muchas gracias! 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 Bueno mis rebeldes, como ya se enteraron de toda la información, verdad será niño y obviamente lo estamos esperando con mucho amor, estamos porque estamos todos al pendiente, lo estamos esperando con mucho amor para abril del 2022, oigan, para este 2022 también hay mucha chamacada que van a hacer todo fue por culpa de la pandemia, ¿no? ¿No lo creen ustedes así? Yo sí lo creo así y bueno también ahorita les voy a dejar, ahorita les voy a dejar fotos de cómo hicieron todo este evento, cómo lo organizaron, cómo fueron los momentos previos antes de, fotitos que obviamente no te puedes perder y bueno mis rebeldes espero ya este videíto les haya gustado muchísimo y aprovecho nuevamente para recordarles de que si llegamos a los 100 mil suscriptores pues me quitaré este hermoso antifaz, verdad que me está cubriendo mi hermosa cara, aunque yo no quisiera mis rebeldes siempre les estoy diciendo en todos los videos que no quisiera quitarme el antifaz, pero pues fue una promesa que yo les hice al principio que todos me preguntaban que qué iba a pasar con mi antifaz, que porque no me lo quitaba, que todos querían ver mi cara, entonces pues a mí me cuesta mucho la verdad quitarme este antifaz y andar por la vida así sin antifaz, me cuesta demasiado, pero como yo les prometí desde que empecé este canal, desde el día número uno, si ustedes me ayudaban a llegar a los 100 mil suscriptores, obviamente con mucho gusto, porque no me quitaré este hermoso antifaz y obviamente este antifaz será de alguien de ustedes y ya lo estaremos planeando la convivencia para poder yo entregarles el antifaz, gorritas y demás souvenirs, verdad, de Lady Comunica así como no con mucho gusto y bueno mis rebeldes hasta aquí mi videito del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, yo les mando besos, abrazos y apapachos, cuídense mucho, compartan este video para que fácil y rápido lleguemos a los 100 mil suscriptores, ok, ahí les encargo con la comadre, con la vecina, con la prima, con la amiga y con la amante del viejón, no, no, no se pierdan los próximos videos que van a estar muy interesantes y hasta aquí los dejo, si ustedes me lo permiten, nos vemos en el siguiente video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!